Esta es la historia de Abu Yandal. Pocos han estado tan cerca de Bin Laden como él. Abu Yandal nos mostrará la organización terrorista al-Qaeda desde un punto de vista completamente nuevo. Cuando uno ve y escucha al hombre que durante cuatro años estuvo cada día al lado de Osama Bin Laden, siente un escalofrío que le recorre la espalda. No solo era el guardaespaldas del líder de Al-Qaeda, sino que también fue quien entrenó en Afganistán a algunos de los terroristas del 11 de septiembre, como por ejemplo a Mohamed Atta y a Zia Diyarra. Les enseñó a moverse por una gran ciudad sin llamar la atención. Jugaba al fútbol con ellos y los conoció muy de cerca. Abu Yandal estaba al tanto de casi todo. Un periodista francés consiguió entrevistarlo, obteniendo así una visión de la organización terrorista hasta ahora desconocida. Hemos llorado, reído y jugado juntos. Hemos pasado miedo juntos, hemos huido juntos y juntos hemos mirado a la muerte a los ojos. Y si puedo decirlo es porque yo conozco a ese hombre como ningún otro. Ambos vivían en el desierto de Afganistán, siempre codo con codo. Abu Yandal era el guardaespaldas personal de Bin Laden. Entonces solo habitaban unos pocos en el campo de Kandahar. En aquella época los miembros de Al-Qaeda eran menos de 500 en todo el mundo. Abu Yandal formaba parte de las altas esferas de la organización. Había consagrado su vida a la yihad y se dedicaba a entrenar a otros muyahidines, todos dispuestos para la luz. Cada uno de esos 500 vale por mil soldados estadounidenses porque están muy bien adiestrados. Pero además hay una gran diferencia. Estados Unidos tiene la tecnología, el dinero y el poder, pero no sabe por qué lucha. He aquí el enemigo, Ali Soufan, agente del FBI. Durante años ha investigado a Al-Qaeda y también a la escolta de Bin Laden, Abu Yandal. Por primera vez, desde que abandonó el FBI, Soufan habla sobre sus pesquisas. Por razones de seguridad, el gobierno de los Estados Unidos ha exigido que no se le pueda reconocer la cara. Bin Laden le confió su vida. Abu Yandal conocía sus movimientos y sabía todo lo que se hacía a puerta cerrada, pues siempre estaba cerca de él. Esto revela el grado de confianza del que disfrutaba. En el campo de entrenamiento también se encontraban algunos de los 24 hijos de Bin Laden. Aquí vemos a uno de ellos, Mohammed, realizando el adiestramiento. Él era la gran esperanza de su padre. Un conocido dicho del profeta Reza, enseña a tus hijos a montar, a nadar y a disparar con el arco. Hoy disparamos con pistolas y kalashnikovs. La natación es perfecta para fortalecer físicamente y entrenar la resistencia. Al-Qaeda vuela por los aires las embajadas de Estados Unidos en Kenia y Tanzania. Es el primer acto terrorista oficial de la organización. Ya desde el principio, los atentados simultáneos son su seña de identidad. Eran las tres de la tarde cuando el hermano Khalifa al-Mahri vino corriendo y gritó ¡Ala Akbar! El jeque lo voló todo por los aires. Al principio no entendí lo que quería decir. Nos contó que un grupo de muyahidines había llevado a cabo una misión suicida en el extranjero. Cuando Khalifa dijo ¡El jeque ha golpeado a Estados Unidos! Todos saltamos de alegría y gritamos ¡Ala Akbar! Encendimos la radio y nos enteramos de que la embajada estadounidense en Nairobi, en Kenia, acababa de ser destruida por una enorme explosión. Al principio me alegré de que los hermanos hubieran tenido éxito y hubiesen devastado una embajada estadounidense. Pero cuando me enteré del enorme número de víctimas civiles me quedé horrorizado. Le pregunté al jeque Osama ¿Por qué, para acabar con la vida de sólo dos estadounidenses en Nairobi habíamos matado a más de 200 kenianos y herido a más de 4.000? Y él me contestó que eran daños colaterales que se producían en este tipo de operaciones militares. Entonces le dije ¡Pero Dios no nos ha ordenado matar a tantos civiles! Y él me respondió ¡No se puede evitar que haya víctimas civiles! Forma parte de nuestra lucha. A veces nos vemos obligados a llevar a cabo estas acciones sin importar las consecuencias. Cuando le señalé que entre los muertos podrían haber musulmanes el jeque Osama contestó ¡No! Hemos atacado un viernes a las 10 de la mañana. A esa hora un creyente debe estar en la mezquita. En las filas de Al-Qaeda se desató la euforia. Sus miembros se creían invencibles e indispensables. Como alguien me contó un entusiasmo sin límites les embriagaba. Tras los atentados contra las embajadas estadounidenses en África Oriental un gran número de nuevos reclutas se unieron a Al-Qaeda. Muchos de ellos pedían a Osama Bin Laden participar en un ataque para convertirse en mártires. Bin Laden pensaba que Estados Unidos reaccionaría enviando tropas a Afganistán y se preparó para ello. Una vez el jeque Osama me dijo ¡Quiero encargarte de una misión porque confío en ti! Pensé que se trataba de alguna operación como las que yo solía hacer entonces. por eso me sorprendió cuando sacó su pistola y me la dio. Creí que se trataba de un souvenir. Pero entonces me dijo si alguna vez caemos prisioneros ya sabes lo que tienes que hacer. Yo estaba atónito. ¿Qué quieres decir? le pregunté. Aquí tienes dos balas me dijo. No me pueden atrapar vivo. Le dije te tengo que... y él me interrumpió. ¿Has entendido? Sí. Cuando salí de la habitación me sentía completamente confuso. Era como si mi cerebro hubiese dejado de funcionar. Quería morir como mártir antes muerto que prisionero de los estadounidenses. Osama Bin Laden estaba en el punto de mira de los servicios secretos de los Estados Unidos desde mucho antes de los atentados del 11 de septiembre. Varias veces tuvieron la posibilidad de atrapar al líder de Al-Qaeda. En 1998 apareció inesperadamente en la televisión estadounidense en el canal ABC News y no precisamente esposado. Tres años antes de los atentados del 11 de septiembre el periodista estadounidense John Miller consiguió contactar con él y entrevistarlo. posiblemente ya hayan visto estas imágenes pero conocían también en qué peligrosas circunstancias se desarrolló el encuentro. 28 de mayo de 1998 John Miller había tenido que poner su suerte en manos de Al-Qaeda y entregar las preguntas antes de la entrevista. Una segunda cámara la de los terroristas lograba todo. Yo estuve presente durante la entrevista de vez en cuando salía para controlar las medidas de seguridad. Los otros combatientes que había en el campo de entrenamiento se encargaban de la seguridad de todo el recinto. Afortunadamente éramos suficientes y estábamos bien equipados. Contábamos con misiles de defensa antiaérea Stinger y Sam 7. El campamento estaba muy cerca de la frontera pakistaní a 150 o 300 metros. Usted es el hombre más buscado del mundo. Se dice que el gobierno de los Estados Unidos va a ofrecer una recompensa de varios millones de dólares por su captura. ¿Eso le preocupa? Alabado sea Allah. Nos da igual lo que piensen los estadounidenses. Lo único que nos importa es alabar a Allah. No sé por qué no incluí la pregunta pero me gustaría saber si el señor Bin Laden financió u ordenó el atentado contra el World Trade Center en 1993. La razón de que plantee la cuestión es su relación con Ranzi Yusef. ¿Podría hacerle la pregunta antes de volver a encender la cámara? La entrevista se hizo con un intérprete. Dice que no sabe nada de eso. Ok, entonces lo olvidamos. Vayamos a la siguiente pregunta. Grabando. Con la entrevista Bin Laden logró su objetivo hacer publicidad de su organización en todo el mundo. Durante 15 años el agente de la CIA Mike Shoya le siguió la pista a Bin Laden. Él fue el primer jefe de la unidad especial Al-Qaeda. Nuestras informaciones acerca de la vida en los campos de entrenamiento de Al-Qaeda en Afganistán eran muy escasas. Nos llegaban todo tipo de rumores. Unas veces escuchábamos que en las bases se impartía un adiestramiento de alto nivel en el uso de armamento estadounidense y soviético. Pero según otros rumores no eran más que una especie de campamentos de Boy Scouts avanzados. Había varios campos de entrenamiento pues Bin Laden cambiaba continuamente de paradero. Sabía que lo estaban buscando. Siempre a su lado su escolta Abu Yandal. En la carretera de Bardak que en una dirección va a Kabul y en la otra a Bagram el jeque Osama nos preguntó por radio vamos a Kabul o al campamento de Host. Yo y otros más queríamos ir a Kabul para visitar a nuestros hermanos talibanes y poder luchar a su lado. El jeque Osama dijo entonces vayamos a Kabul. Bin Laden se dirigía a la capital afgana pero los estadounidenses creían que estaba en la base de Al-Qaeda de Yost. Como respuesta a los atentados de Kenia y Tanzania el presidente Bill Clinton ordenó bombardear este campamento. seis personas murieron. Bin Laden se encontraba a salvo en Kabul. La vida del líder terrorista era la de un fugitivo. Abu Yandal fue testigo de un peligroso incidente ocurrido durante un traslado en avión de la cúpula de Al-Qaeda. En el aparato todos los combatientes entre ellos Abdel Rahman hijo del jeque Osama portaban sus chalecos de combate que tenían varios bolsillos. En cada lado llevaban dos granadas de mano esto es cuatro granadas en total y en los bolsillos delanteros tres peines de Kalashnikov. Cuando Abdel Rahman se sentó la anilla de seguridad de una de sus granadas se quedó enganchada en un saliente de metal. Por entonces era joven y le faltaba entrenamiento. Cuando se dio cuenta de que se había salido la anilla se lo dijo inmediatamente Abu Haaf. A todos les entró el pánico una granada a bordo sin la anilla. Abu Haaf le dijo que mantuviera la calma. Abdel Rahman tenía en una mano la granada y en la otra la anilla. Abu Haaf le agarró la mano en la que sostenía la granada y le ordenó que no se moviera. Entonces pidió una cuerda. Una de las mujeres que iba en el avión rascó trozo de su velo de un metro más o menos y se lo dio. Abu Haaf le envolvió la mano con la tela para que la granada no se le pudiera caer y explotar. Abdel Rahman permaneció así dos horas en la misma postura a la vez que Abu Haaf le agarraba la mano con las suyas hasta que por fin aterrizamos en Kandahar. Imagínense si la granada hubiese explotado con nosotros y todas las mujeres y los niños allí la red de Al-Qaeda al completo hubiera desaparecido en un momento. Los servicios secretos estadounidenses seguían de cerca los pasos de Bin Laden. En varias ocasiones se pudo haber acabado con el líder de Al-Qaeda pero el miedo a la reacción de la opinión pública lo impidió. Esta foto de una niña pequeña en la granja de Tarnac disuadió al presidente de defender al pueblo estadounidense. En las fotos de la zona que habían hecho los satélites se reconocían columpios y balancines. Había cuatro casas cobertizos y una pista de voleibol. En un lugar se distinguía una zona de columpios y juegos para niños. Cuando el presidente y sus asesores vieron las fotografías decidieron no atacar pues tenían miedo de que las fotos acabaran en manos de la prensa y se mostrara que estaban informados de la presencia de niños y mujeres en el lugar. los Estados Unidos todavía dejarían pasar una oportunidad más. En marzo de 1999 un grupo de príncipes de los Emiratos Árabes Unidos viajó a Kandahar para practicar la cetrería cazando ubaras un pájaro migratorio. Para ello se llevaron consigo sus halcones. Por lo menos una vez al día Bin Laden iba allí para hablar, comer y rezar con ellos. Sabíamos con precisión a qué hora llegaba y a qué hora se iba. A lo largo de todo febrero y marzo estuvimos informando diariamente a la Casa Blanca. Era una oportunidad única para que las fuerzas estadounidenses liquidasen a Bin Laden con unos daños colaterales mínimos. Durante un mes estuvimos así sin que nadie tomara una decisión. En marzo los satélites de espionaje sobrevolaban la zona dos veces al día. Un día cuando pasó el satélite la primera vez todo estaba allí como siempre. Los vehículos, las tiendas, etcétera. Todo normal. Cuando sobrevoló el campamento la segunda vez no había nada excepto un montón de basura ardiendo del que salía humo negro. Se veían las huellas de los jeeps y los camiones. Estaba claro que se habían marchado apresuradamente. Una semana más tarde recibió una copia de una nota del presidente Bill Clinton. En ella se encargaba a Richard Clark, su asesor sobre asuntos de antiterrorismo hablar con el príncipe heredero y jefe de estado de los emiratos árabes. Le debía comunicar que sabíamos que sus príncipes estaban cazando en Afganistán, que Osama Bin Laden estaba cerca y que no era una buena idea quedarse allí. Un par de semanas más tarde nos enteramos de que el príncipe heredero tenía la intención de comprar aviones de combate F-16 por un valor de 8.000 millones de dólares. Así quedó claro que la Casa Blanca había preferido no matar a Bin Laden y a quizá un par de príncipes para poder vender unos cazas antes que proteger a los ciudadanos de Estados Unidos. Seguro que han visto esta foto decenas de veces. El rostro duro e impasible de Mohamed Atta, el piloto suicida que estrelló el primer avión contra el World Trade Center, el cabecilla de los atentados. Pero también existen imágenes de él en las que se lo ve en Afganistán con Siyad Yarra, otro de los pilotos suicidas, realizando su adiestramiento. Abu Yandal, el guardaespaldas de Bin Laden, fue uno de los que los entrenó. Siyad Yarra y Mohamed Atta, dos de los pilotos suicidas del 11 de septiembre. Ambos llegaron juntos a una base de Al Qaeda en Afganistán procedentes de Alemania. Los conocí poco antes del Ramadán, un año antes del 11 de septiembre. Yo era el instructor de Atta. Antes de trasladarse a Alemania, Siyad Yarra había sido un joven delincuente, estaba en una pandilla y siempre llevaba un cuchillo. Se movía en ambientes criminales, pero entonces se volvió piadoso. Empezó a ir con frecuencia a la mezquita y se hizo muy amigo de Mohamed Atta. Siempre estaban juntos, él era su guardaespaldas. Siyad Yarra y Mohamed Atta estaban al tanto de todos los detalles. Solo ellos y Marvan al-Shehini y Mahini y Hanjur, los otros dos pilotos suicidas sabían exactamente qué iba a pasar. Abu Yandal fue enviado a Mes Ainak, donde Al-Qaeda había construido un campo de entrenamiento de élite en una antigua mina de cobre. Durante el adiestramiento, Bin Laden de Niyalid Sheish Mohamed visitaron el campo. Los muyahidines aprendieron allí a leer un mapa y a designar los objetivos. Reunían datos y fotografías de los lugares clave por medio de Google e Internet e intercambiaban información. Aprendieron a falsificar sellos y pasaportes para así poder sortear complicaciones. En caso de peligro o de que surgiera cualquier otro problema, debían hacerse con un pasaporte en el mercado negro, cambiar la foto y abandonar el país sin levantar sospechas. Se dividió el grupo. Unos fueron elegidos para pilotar los aviones. Aquí se ve a los otros. su cometido era mantener controlados a los pasajeros y evitar que se pusieran en pie. Los adiestraron para que les cortaran la garganta a algunos viajeros a fin de amedrentar al resto. El 8 de enero del 2000 terminó el Ramadán. En este día festivo, Bin Laden se dirigió a sus hombres. entre ellos estaban varios secuestradores de los aviones del 11 de septiembre. Faltaban menos de dos semanas para que partieran hacia los Estados Unidos. Uno de los oyentes era Mohamed Atta. En ese momento ya había sido nombrado jefe del grupo del 11 de septiembre. Se alojaban en un lugar separado. No comían con nosotros, pero sí había ocasiones en las que estábamos todos juntos como en los partidos de fútbol, las reuniones por la noche o los rezos. En la fiesta del fin del Ramadán oramos juntos, pero poco después desaparecieron. Por entonces, el resto de los combatientes de Al-Qaeda aún no sabían nada de lo que se preparaba, aunque Bin Laden hizo algunas alusiones. Les hemos transmitido la alegre noticia de que nuestros hermanos se han marchado para convertirse en mártires. Van a morir para gloria de Alá, nuestro Señor. Poco antes de su partida hacia los Estados Unidos, el piloto suicida Ziyad Yarra fue entrevistado por el jefe de seguridad de Al-Qaeda. Debía leer un verso del Corán como legado a los miembros de la organización. Lo que parece sencillo se reveló como una difícil misión. esta es la última oportunidad para felicitarte y decirnos adiós. Me gustaría hacerte algunas preguntas. ¿Podrías responderlas? Sí, claro. Mi primera pregunta es ¿qué te ha llevado a participar en la Iyad? Alá nos lo ha ordenado. Por eso lo hacemos. Alabado sea Alá, nuestro Señor, que nos ordena a... Alabado sea Alá, nuestro Señor, que nos ordena cuando se topen con infieles combatan a los cruzados donde quiera que estén. ¿Donde quiera que estén? El tipo ni siquiera era capaz de leer el mensaje. Eso lo dice todo sobre Al-Qaeda, que es una cuestión política, psicológica y emocional. La religión es solo un pretexto. Ah, vamos a dejarlo. Ya lo hemos hecho un par de veces. Este hombre, junto a los otros 18 terroristas, iba a conmocionar a Estados Unidos. Cada uno vivió de manera diferente el 11 de septiembre, pero ¿cuál fue la reacción dentro de las filas de Al-Qaeda? Abu Yandal, el guardaespaldas de Bin Laden, ya se encontraba en prisión, por tanto no estaba con su líder cuando sucedió. Pero por interrogatorios a miembros de la organización, sabemos cómo reaccionó Osama Bin Laden. Ali Soufan se encargó de llevarlos a cabo. El investigador en jefe del FBI para los atentados del 11 de septiembre nunca apareció en público. Ahora ha concedido una entrevista. ¿Podrían creer que los terroristas jamás contaron con que las torres se derrumbarían? Yo estaba solo en una celda del edificio de los servicios secretos del ejército que está cerca de la mezquita, cuando de pronto escuché que a través de los altavoces de la mezquita se decía Estados Unidos, aviones estrellados, los rascacielos han colapsado, Alá ha castigado a los Estados Unidos. Yo acababa de leer el Corán y me acerqué a la ventana para enterarme de qué estaba ocurriendo. No comprendí, Estados Unidos, aviones que se han estrellado, poco después un soldado me trajo la comida, estaba pálido, parecía asustado, intenté hablar con él pero me dijo muy arisco, no hagas preguntas y se marchó enseguida. En prisión Abu Yandal fue interrogado por Ali Soufan. Fue entonces cuando Yandal se enteró de quiénes eran los pilotos suicidas. Él afirmaba que Bin Laden no era el responsable de los atentados del 11 de septiembre y empezó a contar teorías conspiratorias según las cuales el Mossad y el resto de los sospechosos habituales estarían detrás de todo. Entonces yo le dije pero tú mismo me comentaste que había sido Bin Laden a lo que él respondió en cólera diciendo que yo estaba tergiversando sus palabras. Es verdad, al principio no lo creí. ¿Cómo podía ser que hubiesen secuestrado un avión y estrellado contra un rascacielos con todas las medidas de seguridad que tienen los estadounidenses? Le mostré las fotos de las ocho personas. Estos son los piratas aéreos. Tú los has identificado como miembros de Al-Qaeda. Sofán interrogó a Yandal durante otros cinco días. Su reporte para el FBI consta de más de 100 páginas. Las informaciones que obtuvo de Abu Yandal eran tan importantes que Estados Unidos decidió posponer el ataque previsto a Afganistán hasta que el interrogatorio terminara. Ali Sufán tomaría después declaración a muchos miembros de Al-Qaeda en prisión cercanos a Bin Laden. El día de los atentados Bin Laden ordenó que instalaran un televisor con antena parabólica pero como estaban huyendo por el medio del campo pues esperaban una reacción inmediata de los Estados Unidos no les llegaba la señal vía satélite así que se tuvieron que contentar con la radio. Bin Laden estaba muy contento no esperaba que el 11 de septiembre fuese un éxito semejante él pensaba que como muchos se derrumbarían un par de plantas y sin embargo era mucho más optimista que por ejemplo Abu Hafs o Sayef al-Adel muchos de los cabecillas de Al-Qaeda creían que sólo habría algunos muertos y que el atentado sería más bien una operación simbólica por eso fue un shock para ellos ver cómo las torres gemelas se derrumbaban. Abu Yandal sigue llevando a Bin Laden en el corazón sin embargo ha abjurado de la organización terrorista o al menos eso es lo que afirma hoy vive en Yemen Estados Unidos continúa exigiendo la extradición de Abu Yandal el hombre que durante años pasó cada día al lado de Osama Bin Laden y que conocía tan de cerca líder de la organización terrorista como muy pocos y como un otro aán a Gracias por ver el video.